Las vías navideñas, también conocidas como nacimientos, exacto, datan de Italia en el siglo II, creadas por San Francisco de Asís con el propósito de poder evangelizar a la gente. ¿No les parece eso muy curioso? Claro que sí, Raúl, lo habíamos hecho por mucho tiempo y nunca supimos el origen de esta bonita tradición.